¿Qué es lo importante que se lleva adelante en materia de turismo de reuniones? En el mes de agosto y ahí estuvimos ofreciendo a Catamarca, a los hostet buyers, que son la gente que compra los vestidos y que busca los vestidos para eventos, una presentación de toda nuestra infraestructura con muy buenas posibilidades para desarrollarlos y hoy la reunión de hoy es justamente para seguir avanzando y profesionalizando este segmento que estamos empezando a desarrollar en forma profesional en Catamarca. ¿La temporada de turismo es más grande? ¿La Argentina o cómo están trabajando precisamente aquí en Catamarca? Para la temporada de verano estamos empezando a trabajar en lo que es la organización del Dakar, que es nuestro evento más importante. No nos olvidemos que el Real y Dakar es el evento más internacional, más importante que tenemos hoy en Catamarca. Y lleva siete años. Es el que moviliza a cientos de pilotos extranjeros. No hay un evento de estas características en Catamarca y el coordinador de esto es el gobierno de la provincia. Así que este año vamos a tener un rol protagónico porque vamos a tener 48 horas de Dakar, primera vez en Vestido del Dakar en Catamarca, 48 horas de Dakar en Belén. Y estamos trabajando para que ese impacto se vea en todo el departamento de Belén, en todas las localidades de la ruta que atraviesa el departamento. Y estamos trabajando para la alargada de la temporada que va a ser en Vestido del Dakar. ¿Cuáles son los beneficios económicos por el Dakar que cuentan ya con algunos números, por lo menos en la última edición? Pues sí, eso está totalmente estudiado, medido. El impacto económico, el impacto económico, la cantidad de gente que lo ve en todo el mundo a través de los medios. Nosotros tenemos, no me acuerdo los números a nivel nacional y a nivel mundial, pero sí tengo los números de Catamarca. En el último Dakar, en el 2015, que fue un paso nada más, un paso muy chiquito, la gente gastó por día, por persona, 350 pesos. En el año anterior, sí hubo más actividad, porque sí hubo competencia, fue 400 pesos. Así que con la cantidad de personas, normalmente el que viene a ver Dakar viene 24 horas porque lo viene siguiendo. O sea que si eso lo multiplicamos por la cantidad de personas que han estado viviendo en Dakar, que fueron alrededor de las 8.000 personas, ahí tenemos el impacto económico. Este año seguramente, en 2016, la edición va a ser superior. ¿Calcula usted el monto precisamente de cuántas turistas aumentaron? Sabiendo que la transición mundial, ¿cuánto creció el turismo y se me daban? Y Fiamala se conoce en el mundo justamente por el Dakar, ¿no? Por la cantidad de visibilización que permitió todos los medios televisivos que mostraron imágenes de Catamarca. Porque no es precisamente el momento del Dakar que uno mide, sino también se mide en lo que viene después, en la cantidad de personas que vienen detrás de ese evento. Y yo creo que el impacto del Dakar ha sido practicante prácticamente en la cantidad de personas. Se tiene consultado sobre los medios televisivos.